Llega la música de Leo y su nuevo quinteto santiagueño Hay amores que rompen el corazón, hay amores que no saben amar Hay amores que mienten, que engañan, que piden que dejen pero con cual se va Hay amores que mienten, que engañan, que piden que dejen quererte pero con cual se va Ese engaño causa mucho dolor, es un señal que mire al corazón Esa mala experiencia de la vida, me ha dejado solo y una herida fatal Esa mala experiencia de la vida, me ha dejado solo y una herida fatal Voy al decreto de mi vida, quiero cerrar esta herida Porque me dijiste solo pena, y el terrible te prendera Como yo, nadie te amará, que por tiempo tú lo verás Como yo, nadie te amará, que por tiempo tú lo verás Y eso sí, 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 sigue moviendo, vamos Ahí va Al estilo del nuevo quinteto Al estilo del nuevo quinteto Al estilo de ti, sol y mi bello, quiero cerrar por las flores de mi carne Al estilo de ti, tus soluciones cantadoras llenas mi vida de felicidad Al estilo de ti, sol y mi bello, quiero cerrar por las flores de mi carne Al estilo de ti, así Beatriz, tu sonrisas cantadoras llenas mi vida de felicidad Al estilo de ti, así con vosotros, me gusta mucho más Quiero que comprenda mi amor, nuestra felicidad Al estilo de ti, así con vosotros, me gusta mucho más Quiero que comprenda mi amor, nuestra felicidad Quiero que comprenda mi amor, nuestra felicidad Te Hunca Antitudنا en mi vida, nuestra felicidad La felicidad, la felicidad, la felicidad, la felicidad ." ¿Cómo has hecho para amarte así? ¿Cómo has hecho que te quiero decir? ¿Cómo has hecho me matar de amor? ¿Cómo has hecho, cómo has hecho yo? Al saber que hay que darme sentimiento Quiero ser preguntante que te crees La 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 Sí, 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 sigamos yendo A ver para la chica que mejora el aire y la gota fría Le regalamos el comparto de Nuevo Ibai y es el nuevo Quintenco Vamos, vamos A moverse Para Navarra, del barrio, 25 de mayo, bienvenidos Acordando por la nota de que el día que tuviste duramente lo que hiciste se matan Me fuiste de Maña Virda, sería de la misma rabia Me fuiste de Maña Virda, sería de la misma rabia Para Navarra, del barrio, 25 de mayo, bienvenidos Lleva el hombre, lo llevo yo, porque se acabé la vaina Lleva el hombre, lo llevo yo, porque se acabé la vaina Ay, moradito, que no me lleva, porque no me da la gana Moradito, que no me lleva, porque no me da la gana Eso sí Vamos que regalamos el primer comparto de Nuevo Ibai y es el nuevo Quintenco Vamos Eso Qué cultura va a tener, si nacieron los cardonales Qué cultura va a tener, si nacieron los cardonales Epa Ahí vamos, ahí vamos Por el viento, eh Por el viento, a mi mamá, solamente por pender Por el viento, a mi mamá, solamente por pender Para que se acabé la vaina Ándale, vítón, ándale Para que también se ofenda Ándale, vítón, ándale Lleva el hombre, lo llevo yo, pa' que se acabé la vaina Lleva el hombre, lo llevo yo, pa' que se acabé la vaina Ay, moradito, que no me lleva, porque no me da la gana Por el viento, que no me lleva, porque no me da la gana Eso Sí Sí Ahí nomás en la pista, lindos están bailando Y vamos a regalar el primer compacto así a la señora Que está de camisa floreada en el centro de la pista Venga, venga, ahí Omarcito Le regalan el nuevo compacto de Leve Bañez El nuevo quinteto Y vamos a regalar mucho más a lo largo de esta presentación También compartiendo así esta tarde Les decía, estamos presentando los temas De la nueva producción discográfica Aventurero del amor Este material que ya está comenzando a sonar Por todo el norte de nuestro país Y que por supuesto Está llevando los grandes éxitos de Leve Bañez A todos los escenarios bailables En estos carnavales 2009 Vamos a continuar con el ritmo Con toda la fiesta Dándole un poquito más al acordeón Leve Bañez, el nuevo quinteto Vamos que se viene la chica Vamos, vamos Aquí anda Aquí va Para el amigo Quimba Todos, todos, todos a bailar Así dos palmas, palmas, palmas Vamos, palmas, palmas La negra parrandera No para de bailar No para de bailar Con el nuevo quinteto Sigue bailando igual La negra parrandera No para de bailar Con el nuevo quinteto Sigue bailando igual Y todos los escenarios Con la negra palma Al son de los tambores Se mueve sin cesar Ella se siente La reina de la noche Como la negra baila No hay otro igual Ella se siente La reina de la noche Como la negra baila No hay otro igual La negra parrandera No para de bailar Con el nuevo quinteto Sigue bailando igual Sigue, sigue, sigue Vamos al barrio Las piletas Moviendo, moviendo Eso Para la gente de Alverde Provincia de Tucumán Bienvenidos Como pasilla La chica de la terua Comiendo la cintura Comiendo las caderas Y los muchachos Están formando ruedas Con el finito Se mueve sin cesar Suficar Bailando igual Los guayacheros Los guayacheros Los guayacheros Que te potestan Bájate el ritmo de Guayachera Que sigan la joda Que sigan nomás Eso Moviendo, moviendo la cintura Vamos Sigue, sigue, sigue Que sigan la fiesta Que sigan la fiesta Que todo se duvienta No para de bailar Que sigan la fiesta Que sigan la fiesta Con el nuevo quinteto Que tocando está Vamos Para el amigo Roberto Para el amigo Hoy yo te vi en la mano de él Que grande te fue Mi sorpresa El saber Era tú la mejor Del amigo aquel Que hace el tiempo Que yo No confía Que pena me da Por lo que pasó La noche que te conocí La noche que te conocí Empecé a que llevo Hasta el puerto Yo te mostro A tu placer Hicimos el amor Hicimos el amor Hicimos el amor El fuego de tus labios Que bajo en mi piel Haciendo el amor Hasta el rango Para el amigo Víbora Sigue, sigue, sigue Sigue la música Al estilo del nuevo quinteto Ahí para el amigo De blanco Dele Eso La gente de Manzunfa Bien Llámame Chavito Vamos Vamos Así, así, así Bailando, bailando La fija grande del carnaval Y complejo tornado Bailame Sigue, sigue Vamos que se termina Vamos, vamos Y ¡Veo! 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 Y no le afloque, no le afloque Vamos que se termina, se termina Buenos aplausos Leo Ibañez, el nuevo quinteto Compartiendo así una fiesta grande del carnaval Claro que sí, una más Vamos para una más entonces El saludo para la gente de Antena Conga Que está transmitiendo en directo Esta linda fiesta del carnaval Para el amigo Juanchi que llegó bien acompañado Para el turco, ¿dónde está nuestro amigo el turco? Para la gente del señor Pozo del Medio Para la familia Ibañez Para los amigos del barrio Aguasanta Barrio 25, Villanueva Para el amigo aquí al frente Ojitos claros, piel de gallita Tu dulce pelo, me hacen soñar Que soy el rey De lo diverso Que soy el rey Del universo No quiero cantar Eso, eso Vamos Sigue, sigue, sigue Sigue, oye, nerdo Dale ya, pita De nuevo quinteto Vamos Ayer de mi pueblo No lejos para ver Que toda la noche Esa se haya bailar Y con sus amigas Siempre vuelve de día Que todas se quedan Hasta la hora de acabar Todo el día se vuelve Cuando se haya bailar Y la gente se mueve De aquí Por allá Todo el día se vuelve Cuando se haya bailar Y la gente se mueve De aquí Por allá Eso, ahí nomás Gracias